hola qué tal amigos mi nombre es juan y si soy el orpa dinero acá trayéndote otra nueva versión sí muchachos hoy día hablaremos de super mario a 2023 si tenemos la versión plain time esta versión de y que versión británica que llegó a nuestras manos una vez más una versión difícil de llenar obviamente pero vale la pena esta versión está que la rompe muchachos viene también con tarjetas y bueno eso para eso será otro vídeo adicional pero comencemos rápidamente ahí está mario apuntando dónde está la estrellita y claro ese mario siempre imponiendo un gran juego ahí rápidamente pues acá tenemos el donde pones tu propia información y acá te habla de las paralelas una vez más las paralelas están en todos lados paralelo borde blanco borde rojo y borde dorado obviamente para los que le gusta y llenar esto en paralelas es lo mismo que antes no si tienes a 10 paquetes pues sale una roja en 20 paquetes sale una dorada y ya te imaginas gracias que ha llenado a la versión americana de catar como es esto rápidamente está luigi y todos sus personajes la princesa y bueno pues sigamos sigamos muchachos ahí de frente la imagen de la gran mayoría de personajes de este gran videojuego llamado super mario ahí están super mario luigi están los malos hasta bowser ese bowser ahí está mario saltando un poco ahí habla pues de super mario 3d world y todos no ahí tienen los pequeños a súbditos de mi estimado bowser los misiles a las calaveras a los jugadores fútbol americano etcétera etcétera muchachos rápidamente vamos a seguir pasando la y mario las opciones de lo que es jugar en este juego obviamente hasta el mario que pones en el carro el de acá el lucky cat a mario ahí todo está en inglés una vez más la versión en inglés es la que vale más muchas veces quiero especificar esto por el grado de valor de tu árbol no rápidamente hay una doble ahí este tenemos a baby bowser está cuando llega bowser al castillo no sé si han visto la película pero se ve espectacular si la vi está muy buena pero ahí está la entrada pues de la famosa nave de mi estimado bowser ahí está mario party super star ahí están gran mayoría de los personajes hasta donkey kong ahí está la primera una princesa entre tanto hay tantas princesas que ya pierden el juego bueno ahí bueno una cosa adicional es los boards ahí te dicen parte del juego de mario tiene mucho de estos obviamente que te avisan dónde vas a ir woody woods tenemos horror line etcétera todos los mapas hay y habidos y por haber acá también juegos didácticos a partes de stickers troquelados que vienen a la mano derecha que son muy buenos y al final pues primero encuéntralos tú y después verificas en la parte de atrás no rápidamente rápidamente sigamos pasando ahí son los juegos a mini game time obviamente con los jugadores de este gran juego no obviamente te habla más de los juegos los juegos de mario que el mismo a la película o algo así si es que si es que esperabas película no estamos rápidamente en la parte de la plateada de super mario la versión donde son los stickers m a que están muy buenos muy buenos entonces vamos a abrirlo despacio y obviamente ver a qué viene ahí despacito y obviamente esto se ve de este lado obviamente que están mirando para este lado vamos a abrirlo despacio aquí si te das cuenta pues eso es lo que viene en den los stickers ahí una vez más dibujados de lo que es este juego no despacio abrimos en el otro para que puedas ver ese también no obviamente está mario saltando jugando celebrando ahí este ahí está bowser también y obviamente estos stickers vale mucho más que lo que están en el lado de acá porque están más que todo celebrando a menos que sean estos stickers de aquí no podría hacer un close up ahí en la imagen pero a ver si lo llevo a mover despacio para que lo veas aquí rápidamente para que lo veas acá y bien no sigamos ahí ok sigamos ahí la más difícil de encontrar acá obviamente es el m28 o sea ya te estoy dando el dato voy buscándola por ahí muchachos me encanta la parte de estas grandes caricaturas obviamente se ve muy bien estas plateadas las m te las recomiendo rápidamente pues acá tenemos parte de lo que es el juego como esquiva Luigi ese Luigi todo un bandido saltando ahí Mario pasándola muy bien muchachos rápidamente ahí todos los enemigos sabidos y por haber ahí está en el famoso Super Mario Odisea Mario en Cappy una vez más ahí Pauline este una vez más y esta parte la que me gusta donde sale Mario Peach y Bowser si no me equivoco es cuando se iban a casar esa es la clásica está muy buena está muy buena todos estos stickers están bravazos bravazos si te los recomiendo a ver que tenemos ahí parte de lo que es este juego parte de lo que es este hasta dinosaurio hay todo hay aquí te juro me sorprende este gran gran álbum nada más me encantó por lo diferente que es y lo difícil que es llenar o sea no todo el mundo colecciona esto en el planeta ya te estoy diciendo lo difícil si es difícil para mí imagínate para cualquier persona que lo haga por allá rápidamente de las partes del kingdom del universo de donde pasa Mario haciendo todas sus jugadas todo su juego rápidamente find your body encuentra a tu amigo hay preguntas ahí que te van a decir quién es quién cuál es la persona a ver cuántos puntos haces este es un juego didáctico obviamente como el anterior Mario que hicimos me pareció que el otro era más didáctico que el de aquí pero este pues también tiene sus cosas tiene sus preguntas todos los que se tengan que ir etcétera seguimos ahí pasando muchachos rápidamente acá tenemos en los sports tenemos varias opciones ahí sigamos de lo que es las princesas jugando ahí su gran juego ahí pasándola muy rápido y bueno pues acá llegando a la parte final y esta es la parte para que ustedes coloren lo que es este gran gran este álbum una vez más usa los colores que quieras una vez más no usamos esta parte es muy buena pero no la vamos a usar porque obviamente queda ahí como recuerdo una vez más ahí te ponen la respuesta lo que es este gran álbum y bueno pues muchachos llegando a la parte final obviamente ahí aparte de lo que es este juego de Super Mario esta versión británica traídas a ustedes por el canal una vez más gracias por suscribirte darnos un poderoso like obviamente difundir los videos ya sabes en tu canal favorito del coleccionismo el Lord Paninero mis panineros no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos la próxima man